Don Pereño le deja galanteza en la cara, dulce lavada Don Pereño le deja galanteza en la cara, dulce lavada Triple lavada y una bandida que me llama, quiere mi lana Y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram, solo de frotar, solo de frotar Por ejemplo es el viento a cosas las que navegamos y las volamos Y los privados dicen, ya te estronamos las vacas Y sin Yolanda me voy a encestar, polvito rosa, plumeta de guac Esa cintura vale 30K, no puedes pagar, no te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés, pero de adveras, carros y ferias Reyes, estrellas me atoraron, la clave en caliente Desafanaron, dulce y cocaín Me gusta el Ambo, pero es el Merced Esa es muy bella y se deja querer Le gustan, dicen, quiere mi quartier Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Once número de suerte, siete bien pendientes Ya andamos fuertes Como un panda en el rey, ser más caras, polvo y ambiente Brillan mis dientes, no soy presón Pero en Egipto sí ya fumo yo Para mariscos frescos en Japón Irá jodidón, irá jodidón Maca bélico sonando, la güera bailando con mis malandros Pura encapuchada bélica no pasa nada Nadie lo para, que quiénes son Esos mil mitos me pregunto yo Cada saludo llevo un billetón Puro luego y ton trae un pro cabrón Don Periño le diga galentes en las caras Tu sí lavada, triple lavada Y una bandita que me llama, quiere mi lana Y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Oh, 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 oh Ah, 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 ah De los correos inéditos, Escuela del Cerro ¡Gracias! Hablan por la espalda pero nunca dice nada Solo hablan mamada